Como mi vecina la Carmelucci es ecologista, tiene la manía continuamente de reciclar y todo lo que sobra es que este muy viejo lo va guardando y siempre al que le dirá lo le busca una utilidad. Cuando se maquilla, ya lo ha hecho alguna vez, con cuidado se pone una mascarilla de rodajas de pepino para la piel. Pero como le sobra medio pepino, lo aprovecha Carmelucci para un asunto muy poco fino. Vamos a darle un poquito más de decibelios. Y se guarda solo por aprovecharlo, el pepino que le sobra por lo que tú te estás imaginando. Lo querés más borde, lo querés más borde. Y al final como le sobra un buen pedazo, solo por aprovecharlo lo va a fondo, se da un repaso. Lo querés todavía más guarro. Desde luego. Pero como le sobra medio pepino, solo por aprovecharlo va y se lo mete por el sumino. Y como el pepino era de Logoño, taratataratacita lo va a pasar. No lo pueden ver, no lo quiera, atravieso la pared, pero con la lacanete y una broca de 23. ¡Bien! ¡Bravo!